¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! Señores, el señor Eduardo Feynman. ¡No! ¿Tiene buena escenografía? Buenas noches, Marcelo. ¡Ah! Tranquilo, 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 tranquilo. No voy a tomar tu programa como no tomo otras cosas que toman otros o que fuman otros. Hoy no voy a hablar ni de charutos ni de cohetes. Quedate tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya me estoy yendo. No soy parte de este programa. Bien, Eduardo. Lo tengo muy clarito. Clarito, clarito, clarito. Sí, sí, está bien, Eduardo. Porque seguramente para Moria... Estamos en el medio del bailando. Para Moria... Sí. ...seré un enano fachista. ¡Uh! No sé. Y... No. Para Moria soy un enano fachista. Sí. Y para Nacha Guevara que se sube a rinocerontes. No se sube a un taxi. Se sube a rinocerontes. Soy un enano corchito mediático. No. No. Y de eso quería hablar. De eso quería hablar. ¿Qué está pasando en este programa que se ríen de cualquier cosa? ¿Pero de qué, Eduardo? ¿Qué pasa, Eduardo? Se tiran al piso. Se ríen, se revuelcan. ¿Y qué pasa? Se besan hombres y mujeres. Y lo que es peor, hombres con hombres. ¡No! ¡No! Bueno, Eduardo. Mujeres con mujeres. ¿Y qué pasa, Eduardo? ¿Qué pasa? Patético. ¡No! ¡Guardo! ¿Qué toman? ¿Qué toman? ¿Qué consumen en los camarines? Mandé a pedir, mandé a pedir el cáterin de Zipolitakis. Consume una lata de humita. Me fui con la etiqueta, como cualquier hijo de vecino, que trae la humita, choclo, crema, pimiento rojo y chala. No, 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 no. Escucharon bien. Chala. No entiendo por qué aplauden esta estupidez. Ahora entiendo por qué se le cae la peluca. Aníbal Pachano, antes de bailar, se toman dos pastillas de lecitina de soja. ¿Sí? Lecitina. ¿Y sí? Termina en hina. ¿Y sí? Como la heroína. No. Como la cafeína. Todo lo que termina en hina hace mal. No. Te atrapa. No, no. Guillermina. No, no. Termina en hina. Avivate. Perfecto. Avivate. Estás a tiempo. Para terminar. Para terminar. Bueno, así pasa. Elimínense todos ya. Elimínense. Por el teléfono, por lo... Donde quiera. Ya se fue la señorita La Torre. Sí, sí. Una menos. Sí. Una menos. ¿De qué? Con todo respeto, señor Hugo Tinelli. Sí. Esta, esta es la televisión que le queremos dejar a nuestros hijos. En este estudio, no digo en aquel, ni aquel, ni este, ni otro. En este estudio cantó Bon Jovi. Yo lo vi. No. Bon Jovi. En este estudio, en este estudio cantó Kiss. Hoy canta el maldito Pequi.